Al menos una persona fue herida de bala durante las violentas protestas que por tres días han protagonizado los seguidores del líder golpista Guy Philippe, quien llamó a una revuelta popular contra el primer ministro Ariel Henkri. Nuestro compañero César Montesinos nos amplía esta información. Desde Dajabón se puede observar que se mantiene sobre la población de Juana Méndez como resultado de las protestas que continúan escenificándose en las calles de esta población. Así como Canarí y Gilea, entre otros pueblos, próximos a la frontera con República Dominicana. Mientras que haitianos consultados sobre la situación de su país manifestaron apoyar el llamado a revolución que hizo Guy Philippe en Haití. A una revolución que está por hacer la gente ya. Sí, ya la gente no está por vivir como están viviendo ya. Y también tiene que arreglar la relación entre dominicano y haitiano porque eso no se puede cortar. Nunca. Esa es mucha cosa que me aprendí. No está tirando la piedra. Entonces la huelga, poner el aguaco en la calle y paro en la calle. Bloqueo, bien bloqueo. Mientras que de este lado de la frontera en el puente internacional, el panorama es de tranquilidad, aunque el ejército nacional mantiene vigilancia en todos los laterales, así como el SESFRON en los puntos formales ante cualquier eventualidad que pueda presentarse. En la frontera dominico-haitiana, aquí en Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. Banco Popular, a tu lado siempre. Presenta En busca de oportunidades de cooperación e inversión de la nueva ruta de la seda de China, una comisión de la Cámara de Diputados encabezada por Alfredo Pacheco se reunió este miércoles con el titular de la Asamblea Nacional Popular del Gigante Asiático. En el encuentro, realizado de manera virtual, los legisladores reafirmaron el compromiso de cooperación bilateral y destacar la necesidad de mejorar los sistemas legales y crear un entorno favorable para la inversión y el intercambio de personal. Pacheco y la delegación dominicana realizan una visita a China para reunirse con autoridades y sectores tecnológicos y productivos. En tanto, la implementación de políticas de transparencia ha sido una de las estrategias del gobierno para garantizar la estabilidad económica y atraer inversiones. Así aseguró este miércoles la vicepresidenta de la República al participar en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En el panel, un momento clave para Latinoamérica, Raquel Peña destacó que la corrupción se traduce en deterioro de la calidad de vida. De atacar lo que es la corrupción, que definitivamente ya las sociedades no aguantan más, esa corrupción que se traduce en una mala calidad de vida de todos los habitantes en nuestros países. Por otro lado, Peña sostuvo que apoyar el emprendimiento y acompañar a las medianas y pequeñas empresas en su desarrollo son apuestas seguras para el crecimiento económico. Y la llegada de pasajeros a los aeropuertos que administra Aerodon se incrementó 10.4% durante el 2023 para alcanzar la cifra récord de 6.584.000 viajeros, así indicó este miércoles la empresa Bici. Detalló además en un comunicado que en el 2022 habían llegado 5.960.000 viajeros. Además, durante el 2023, los aeropuertos de Aerodon manejaron más de 193 millones de libras de cargas, superando el récord del 2022. Y no se pierda nuestra cobertura con la periodista Nairobi Viloria desde la Feria Turística Fitur 2024, desde el lunes 22 al viernes 26 de enero desde Madrid. Esto a través de todas nuestras emisiones de Noticias S.I.N. y también El Despertador no se lo pierda. En otro tema, productores de habichuelas del Valle de San Juan advierten escasez de ese rubro en los próximos meses debido a las recientes inundaciones y la presencia de una plaga en sus plantaciones. Según nuestro corresponsal, Peter Pablo Mateo, los productores del grano han llevado su preocupación hasta las más altas instancias. Habrá una hambruna en San Juan y en la zona sur del país, porque la economía de San Juan de la Maguana se debe principalmente al cultivo de habichuelas. En esta cosecha ya no hay nada que hacer, porque los daños están hechos, los daños, los daños, los daños millonarios, aquí se van a perder por encima de mil millones de pesos. Recordaron que la habichuela forma parte de un renglón fundamental en la cadena alimenticia dominicana y una escasez provocaría trastornos. Vamos a conocer el movimiento de las monedas y el combustible. El dólar estadounidense varió este miércoles y se cotiza en 58 dólares con 62 centavos la compra, presentando un ligero descenso. Asimismo, para la venta, que se cotiza en 59 dólares con 2 centavos, según el Banco Central. El euro permanece en 62 pesos con 75 centavos la compra y para la venta en 68 pesos con 25 centavos, según el Ban Reservas. En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin se registra una baja con relación a este martes y se encuentra en 42.645 dólares con 12 centavos. Igualmente que el Ethereum, que está en 2.527 dólares con 58 centavos. En tanto, el petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer los precios de los combustibles en el país, incrementó y está en 72 dólares con 86 centavos por barril. El caos vial, los cada vez más prolongados tapones y la falta de soluciones serán nuevamente el reto para las autoridades edilicias que sean electas en los comicios de febrero. En opinión de sus municipios, nuestro compañero Sandy Cuevas nos amplía los detalles. Al asegurar que el tiempo de traslado a sus centros laborales o de estudios se ha alargado y también ha encarecido, residentes del Gran Santo Domingo exigen a que quienes aspiren a la Alcaldía del Distrito Nacional pongan en marcha ahora sí planes para reducir los tapones y organizar el tránsito. Lo que uno está viviendo con estos tapones es muy temerario porque uno tiene que salir muy temprano. Tiene que salir a veces media hora o una hora antes para poder llegar temprano. Yo tengo que ir a rehabilitación, a darme terapia, yo tengo que salir hora, dos o tres horas antes para poder llegar a tiempo. En espera de que las autoridades retomen los planes de establecer corredores viales o avancen los planes para ampliar el metro, algunos choferes se adelantan y hacen sus propias propuestas, como establecer horarios escalonados en empresas e instituciones públicas. Cambiar el horario de trabajo de los empleados públicos y los privados. Por ejemplo, tú lo pones dos horas diferentes y pones los carros privados interdiarios y tú verás que se baja el tapón. Sencillo. Para otros ciudadanos, la búsqueda de soluciones debe apuntar a fomentar el transporte colectivo y detener el constante aumento del parque vehicular. Se debería de estudiar algo palpable lo antes posible porque esto está colapsando. El bolsillo, imagínense. Miren qué carrito es este. Y cuatro galones son 1.200 pesos. Si hago 2.000, me como 200, me quedan 600. Si pago carro, no me da con qué pagarlo. Aunque Litran asegura en su sitio web que con el fin de reducir los tapones trabajan en la red semafórica, el proyecto de semáforos inteligentes está bajo investigación por presuntas irregularidades en el contrato. Además, la creación de corredores viales diseñadas desde la administración anterior no avanza. Según el Intran, en el Gran Santo Domingo se realizan más de 3 millones de viajes diarios, de los cuales el 70% pertenecen a viajes a universidades y a empresas. Sandy Cuevas en Noticias S.I.N. El Ministerio de Interior y Policía anunció nuevos programas para favorecer a los bomberos que incluyen el seguro de vida, transporte gratuito de la ONSA, el metro y el teleférico y la donación de al menos 500 teléfonos con planes de internet. El ministro Jesús Vázquez Martínez informó que el seguro tendrá una cobertura de hasta un millón de pesos. Esto contribuimos de manera positiva al ejercicio de las funciones que dignamente representa y hace cada miembro de los cuerpos de bomberos de la República Dominicana. Y damos un paso de avance en términos del desarrollo. Y es que Dios nos ha dado una profesión. Que desde que salimos de una ambulancia, de un camión de bomberos, de un camión de rescate, de un camión de cadera, salimos a altas velocidades y llegamos a altas velocidades. Y con todo y eso la gente dice que siempre llegamos tarde, pero es que la gente nunca está conforme. Compran una vacuna, inmunícense contra la crítica y despreocúpense. Vamos a hacer el trabajo. Es que tenemos que dignificar no solo la policía, tenemos que también dignificar a los bomberos. Indicó además que 3.091 bomberos ya recibieron un bono navideño de 20.000 pesos. La ONAMED informó que un sistema de alta presión mantiene condiciones de buen tiempo en gran parte de la geografía nacional, con oleaje anormal en ambas costas del país y temperaturas ligeramente calurosas. No, 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 ni, no